La Cámara de Comercio Salvadoreña Americana de Washington D.C. realizó su décima quinta gala, donde resaltó el glamour y la belleza de la mujer salvadoreña. La visión es de que los salvadoreños americanos nos unamos a nivel nacional. Como al inicio, cuando tomé la presidencia en el 2014, cuando llevamos a cabo la gala en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, pues sembré esa semillita de reunirnos y crear un poder económico, político a nivel nacional. El gremio, el poder salvadoreño empresarial es fuerte. Aquí tenemos más de 5 mil empresarios, lo que es Virginia, Washington y Maryland. Durante la gala se reconoció la trayectoria de los expresidentes, que esta noche recibieron un reconocimiento por su aporte a la institución. La noche brilló cuando la actriz de Hollywood, autora de varias series de televisión, Carla Vila, subió al estrado para recibir su reconocimiento por poner en alto al pulgarcito de América. Lo siento como un tremendo halago, la verdad, y me conmueve la generosidad de la Cámara y también me inspira el hecho de que hacen tanto por unir a la comunidad salvadoreña. De hecho, ver cómo es de unida esta comunidad aquí en Washington es un ejemplo a seguir y honestamente yo creo que mi camino no sería igual sin todo el apoyo lindo que yo recibo de mis compatriotas. Así que yo les tengo un enorme respeto a todos los miembros de la Cámara y de sus esfuerzos. A la gala asistieron más de 300 empresarios salvadoreños. El objetivo de la Cámara es unificar y dotar de recursos logísticos y educativos a todos los empresarios en la etapa de desarrollo o empresas ya establecidas. Para Mi Gente News informó Gerardo Sánchez.